Escuchen esto, de nuevo se presentó un episodio en Cali con falsos agentes de tránsito. En esta oportunidad un guarda acreditado por la Secretaría de Movilidad grabó en video cuando interceptó a una pareja que vestía prendas alusivas a esta dependencia mientras supuestamente adelantaban un operativo. La situación se presentó sobre la carrera octava con calle 61 del barrio La Base, a las afueras de un establecimiento en el que se desarrollan eventos como conciertos. La pareja al ser interceptada por el funcionario manifestó haber sido contratada por una empresa privada. No solo se trata de la suplantación de la autoridad, también de confundir a la ciudadanía y aprovechar diferentes situaciones para lucrarse. Hacemos un llamado a todas las empresas privadas que organizan eventos, a los establecimientos públicos que hacen y que utilizan a personas para regular el tráfico y es invitarlos a que revisen la normativa, a que estas personas no hagan uso de prendas exclusivas de los agentes de tránsito, ya que su uniforme como auxiliares de tránsito está reglamentado en la norma. Por eso el llamado de nuestra organización sindical y como agentes de tránsito, ya que esto lo conlleva a que haya una confusión entre la ciudadanía y los visitantes y los llevan a que estas personas puedan en algún momento dado suplantar la autoridad de tránsito de Santiago de Cali. Por parte del Sindicato de Agentes de Tránsito en esta ciudad, ya se han elevado cuatro denuncias con sus respectivas evidencias y reportan que hasta el momento ninguna de estas personas han sido sancionadas. Gracias por ver el video.